Bueno, como se va a decir, yo vengo ahora mismo de la facultad de educación, nos dedicamos a dar clase de didáctica de la ciencia al futuro profesorado de infantil, primaria y secundaria. Seguro que muchos de aquí acabarán en ese negocio, entonces por aquí vendo un poco a vender el producto. Esto salió el fin de semana y esta noticia sale muchísimas veces, el déficit informativo que hay respecto a la ciencia, la física, las matemáticas y la redacción. La lengua. Últimamente me he obsesionado, por no cambiar la palabra, en dónde está ese problema. Está en bachillerato, está en la ESO, está en primaria, está en infantil, dónde está el problema. ¿Por qué los alumnos vienen con ese déficit y con ese asquito a la física y a las matemáticas? Cuando te metes en, en el caso mío, lo que me interesa es la educación primaria. Vas a un colegio y te das cuenta, cuando vas a un aula de tercero o primaria, la diversidad que hay en un aula. Tienes nacionalidades de todo tipo, niños con distintos tipos de atención a la diversidad del aprendizaje. Unos padres que a veces existen, otros existen. Son cosas muy, muy diversas. Si ustedes, ahora mismo, hubiese aquí un profesor de primaria, seguro que diría cosas como esta. Yo he visto cosas que vosotros no creeríais. Y es cierto, la educación es muy, muy complicada en estos días por esta diversidad que les estoy comentando. Muchas veces en educación, las ramas no te dejan ver el bosque. Ahora está muy de moda las 500.000 tipos de metodologías que hay para todo. Clases invertidas, no invertidas, para adelante, para atrás, grupos cooperativos, sin cooperar. Hay 100.000 tipos de metodologías. Y en el caso que a mí me preocupa, que es el de la ciencia, me interesaría que abriésemos un camino en ese bosque y empezásemos a ver lo interesante que es la ciencia y sobre todo las matemáticas. El volver a hacernos preguntas, a formar hipótesis, a diseñar experimentos, a medir, a analizar, a sacar conclusiones. Lo bonito que es medir en ciencia, medir en matemáticas. Yo por eso, ahora que está tan de moda eso, el derecho a decidir, si soy o no soy español, catalán, derecho al aborto, a no sé cuánto, al no al aborto, cualquier tipo de decisión, yo vengo aquí a defender el derecho a medir. Que nuestros estudiantes, sobre todo de primaria, tienen ese derecho y esa necesidad de aprender a medir, a analizar los datos. Y eso es un poco lo que vengo a hacerles hoy. Fíjense, esto es una chorradita, esto es un péndulo. ¿De acuerdo? Una plomada y una cuerda. Este año en las clases de didáctica en magisterio, les di a los alumnos una cuerda y les dije, vamos a montar un experimento para hacer con niños de primaria en la que damos cuáles son las variables que controlan la oscilación de un péndulo. ¿De acuerdo? Era un ejercicio que íbamos a hacer en tres días, estuvimos todo el curso, no hicimos nada más. De repente se encuentran con, ¿y qué es eso de medir? ¿Cómo mido un ángulo? ¿Cómo mido un peso? ¿Cómo mido el tiempo? ¿Cómo monto el experimento? Entonces, algo que veía obvio, de repente se nos va en todo el curso. ¿De acuerdo? Lo ponemos en práctica en los coles y de repente hay niños que dicen, pues mira, un abrión interesante a medir es el color de la cuerda. ¿Influye que sea blanco o que sea rojo? ¿Por qué no? Habría que probarlo, ¿no? Por defecto no sabemos. ¿De acuerdo? Y también lo que nos interesa es, hagamos experimentos sencillos del día a día y después los exportamos a cosas mayores. Por ejemplo, un péndulo tensado, ¿qué es? Una cuerda. Y de una cuerda sacamos música. ¿De acuerdo? Esto es un laúd, invento del padre de Galileo. La longitud de la cuerda es proporcional a la frecuencia del tono que está emitiendo. ¿De acuerdo? Pero nosotros podemos tener un péndulo invertido. En vez que haga así, que lo haga así. ¿De acuerdo? ¿Y esto qué nos lleva? Por ejemplo, a ingeniería civil. Fíjense, estos rascacielos, ¿cómo oscilan después de un terremoto en Tokio, en el 2011? ¿De acuerdo? Es un péndulo invertido. Las mismas preguntas que se hacían los niños con el péndulo, nos la hacemos nosotros invirtiendo, se la hace un ingeniero civil invirtiendo el péndulo y viendo qué pasa. ¿De acuerdo? Entonces, eso es también lo que intentamos mostrar a los alumnos. Fíjense que las cosas del día a día después son exportables a estudios mucho más avanzados. Y eso es un poco lo que les quería mostrar hoy. Quería medir por un tubo, literalmente. ¿Cuánto envía este tubo? ¿De acuerdo? Podríamos hacerlo con una cinta métrica, pero eso es cutre. Ya que estamos en física, yo vengo de astrofísica, donde me dedico a medir las cosas que están muy lejos, a unidades astronómicas o años luz, no podemos utilizar una cinta métrica. Pues fíjense, vamos a hacerlo rápidamente. Lo vamos a hacer. Vale, ya sé que tengo que... Utilizando sonido. Escuchen. Vamos a grabar ese sonido. ¿De acuerdo? Con un programa de audio. Lo paro. Lo analizo. Utilizando una transformada de Fourier. Obtengo una frecuencia de 308 Hz. Como dentro del tubo se mueve una onda y dentro del tubo en sí, en verdad, es solo un cuarto de la onda de sonido. Eso ya, si quieres, se lo explico más tarde. A 340 m por segundo que se mueve el sonido, dividido por la frecuencia que habíamos dicho que era de 300 o 340, entre 300, entre 4. Nos sale 28 centímetros. 28 centímetros. Entonces, este tipo de historia lo podemos hacer con niños y lo hemos hecho con niños. Les podemos preguntar a los niños, mira, y ahora si hacemos el tubo más grande, sonará como más grave o más agudo. Suena igual si lo hago por aquí que por aquí. Si abro por aquí en medio, suena igual que aquí y aquí, etcétera, etcétera. Entonces, nos preguntamos, hacemos hipótesis, medimos, analizamos, sacamos conclusiones. ¿De acuerdo? Este es nuestro último invento. Lo llamamos el Keplerium. Cada uno de estos agujeros, al darle, suena a una frecuencia y todas esas frecuencias son proporcionales a la distancia entre los planetas del sistema solar. Esto lo hemos hecho en honor a Kepler, que también buscaba esa armonía de las esferas. Los planetas se movían en órbitas y el tiempo, él creía que estaba asociado a frecuencias musicales. Las frecuencias es la perfección en ciencia. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense que hemos empezado con un péndulo, con un tubo, y hay gente como Kepler que se dedicaba a, midiendo esos tonos, intentar buscar simetrías y relaciones en el sistema solar. Un tubo un poquito más grande es un volcán. Tubos volcánicos, ¿de acuerdo? Tenemos, mi mano sería la cámara magmática, el tubo sería el conducto volcánico. Fíjense, por ejemplo, cómo suena un volcán antes de entrar en erupción. Todos esos sonidos no son reales. Los hemos acelerado de un sismógrafo para que oigan. De acuerdo, la física es la misma. En vez de un tubo, hablamos de un volcán. Igual que saqué yo la longitud del tubo, puedes sacar la longitud del conducto del volcán, etcétera, etcétera. Sigamos. Esto le encanta a los niños. Un globo y una moneda. Voy a hacer vibrar el globo, un objeto esférico. Oigan, la moneda hace vibrar la superficie del globo y el globo vibra y lo oigo. La frecuencia de la vibración es proporcional a la presión y el tamaño del globo. ¿Cómo uso yo eso en astrofísica? Esto es el sol, nuestra estrella. Es una bola que gira donde ocurren cosas súper chulas en la superficie de la estrella. Yo puedo remover todo lo que ocurre en la superficie para que a mí me con el patrón de vibraciones en la superficie del globo. En este caso es el sol. De ahí puedo sacar el patrón de frecuencia en la que oscila el sol. Ese es el ruido del sol oscilando. Y de ahí puedo sacar, igual que sacaba el tamaño del sol, puedo sacar cosas sobre la estructura, la rotación de nuestra estrella. Fíjense que empezamos con un péndulo, con un tubito y estamos hablando ya de la estructura interna de la rotación del sol. Y todo esto es aplicable a un colegio de secundaria, de primaria. Pues miren, los globitos y al lado niños de segunda o primaria jugando con el espectro del sonido. Así que todo es posible y espero que estas medidas por un tubo les haya por lo menos interesado y abierto un poco las cosas que podemos hacer en didáctica. Gracias. Aplausos